Show, Radio Show, Víctor Hugo, Showman Tonta, si quieres que te quiera, que te quieras y me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cargas Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, si quieres que te quiera, que te quieras y me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cargas Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Música maestro Cuando empecé con María, que diferencia Cuando la invitaba alegre a ir a pasear Se nos pasaban las horas, disfrutando nuestras cosas Contagiando a todo el mundo, de amor y felicidad Contagiando a todo el mundo, de amor y felicidad Música maestro Pero el hombre nunca sabe bien su destino De repente mi María empezó a cambiar Al pedirle explicaciones, del porqué de sus acciones Me dijo que me dejaba, porque ella se iba a casar Me dijo que me dejaba, porque ella se iba a casar María está esperando un hijo, María nunca volverá Sin ella yo no soy nada, sin ella yo no soy nada Víctor Hugo, showman María está esperando un hijo, María nunca volverá Por eso canto sentado, no tengo fuerzas para Virgen de la Macarena, regrésame la vaca Sin mi María no soy nada, sin ella yo no soy nada Virgen de la Macarena Manos maestras Manos maestras Víctor Hugo, showman Manos mágicas Ay, cuando suena esta cumbia Siento mucha nostalgia Que invadé todo mi cuerpo Cuando me acuerdo de ella De esa gran cumbianfera Que murió en la cumbiampa Enrolla en su collera Llevando cumbia en su alma Llevando cumbia en su alma Ay, todo parece un sueño Al recordar el momento Que cayó desplomado Ante los ojos de un cuerpo Que a sus pies se inclinaban Y al lamento de la cumbia Esta voz se callaba Y hasta el millo lloraba Y hasta el millo lloraba Radio Show Víctor Hugo, showman Manos mágicas Víctor Hugo, showman Música maestro Dice que me quiere Porque si me quisiera No me trataras mal Y tampoco cumplieras En nuestro humilde hogar Porque si me quisiera No me tratara mal Y tampoco cumplieras En nuestro humilde hogar Comencete Rosita Yo digo la verdad No llores muñequita Vamos a platicar Comencete Rosita Yo digo la verdad No llores muñequita Vamos a platicar Yo si te quiero a ti Tú no me quieres a mí ¿Por qué te portas así? Mi capullo de alelí Yo si te quiero a ti Tú no me quieres a mí ¿Por qué te portas así? Mi capullo de alelí Radio Show Música Maestro Víctor Ocozón Como dices que no me amas ni pío Que soy un pobre diablo, que soy mala gente Tire mi cariño al río Pa' que se lo lleve la corriente Como dices que no me amas ni pío Que soy un pobre diablo, que soy mala gente Tire mi cariño al río Pa' que se lo lleve la corriente Hay para ver si de esa manera Mi cariño encuentra en el río A una linda sirena que me quiere el amor mío Hay para ver si de esa manera Mi cariño encuentra en el río A una linda sirena que me quiere el amor mío Que soy un pobre diablo, que soy un pobre diablo, que no valgona Muchacha déjase viejo, que no te va a hacer feliz Yo soy un joven apuesto No, porque no dices que sí Tengo figura y por eso Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Yo no quiero un muchacho apuesto Ni tampoco que tenga figura Porque tengo un señor honesto Que me trata con mucha dulzura También me da la ternura Y nunca me faltan sus besos También me da la ternura Y nunca me faltan sus besos ¿Serán los besos? A mí ¿Sabe qué? Bueno, para ti ¿Cerillo? Vártelo a un lado Vártelo a un lado Vártelo a un lado Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Caminando por la playa me encontré una morena Con su cuerpo de palmera, meneaba bien su cadera Yo le dije, ven mi negra, te invito a bailar la cumbia Para que todos admiren como mueves la cintura Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven a bailar, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven a bailar ¡Opa! ¡Opa! ¡Ey! Bueno, se cortó en el sonido de Eurodico, Chedi Por eso, arrancamos con la cachaquita Estamos en Radio Show Juanca Colmán, saludos, mis amigos Saludos a Juanca Ven para acá, ven a bailar A ver, L. Antonio Bugarín, vamos, Choma Díe la transmisión, dice ¡Baila, Antonio, baila, aporte! Saludos a la... Héctor Cabañas Saludos, amigo, de parte de... De toda la banda de... Peti Acosta y su exceso de amor Bueno, saludos Rodrigo Flores, saludos Tairona Bueno, mil gracias a la gente que está enchufado todavía ¡Eh! ¡Echufadísimo! Bueno, vamos a compartir a lo mejor de la cachaquita ¡Juega, Chema! ¡Hop! 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 Manos Mágicas Manos Mágicas Víctor Hugo Son Y dice la cumbia chévere Música Maestro Recordando este súper clásico Este súper grupo colombiano Grupo Tairona Recordando Cumbia chévere La cumbia está de fiesta La cumbia está de fiesta Porque mi negra regresó La que se me había perdido Por estar oyendo cuentos Y está averiguando chisme La mente se envenenó Música Es una negra sandunguera Ya todos los arrebatan Y le hacen una rueda Al compás de la collera Ahora si quieren bailar Chévere Ahora si quieren gozar Ay, Chévere Ahora si quieren bailar Chévere Ahora si quieren gozar Ay, Chévere Como le prenda la vela Que la cumbia me está formando Y la cumbia está de fiesta La gente está alborotando Ahora si quieren bailar Ay, Chévere Ahora si quieren gozar Ay, Chévere Ahora si quieren bailar Chévere Ahora si quieren gozar Ay, Chévere Música Maestro ¿Cuándo vienen los exclusivos? Grupo Taylor Ahí se va, ahí se va 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 Ahí se va, José Para la ciudad Ahí se va, José Para la ciudad Ahí se va, ahí se va Y no vuelve más Música Ahí se va, ahí se va 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 Ay, María Merced Ya no llores más Ay, María Merced Ya no llores más Porque tú, José Sí regresará Porque tú, José Sí regresará Radio Show La mano va a entrar Música 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 Asesino en las bandecas Música 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 Que es para ti Que es para ti Música Música Isabel, Isabel Y tu orgullo ¿Dónde está? Isabel, Isabel No te vayas A quedar senta Isabel, la cumbiandera No quiere salir a bailar Porque llegaron las negras Que bailan bien de verdad Isabel, Isabel ¿Y tu orgullo ¿Y tu orgullo dónde está? Isabel, Isabel No te vayas a quedar senta Isabel Ven a la rueda Para que te vean bailar Que tú eres la cumbiandera Que más baila en el sol Bueno, que recuerdo Señoras y señores Los éxitos Del grupo Colombiano Del grupo Tairona Ramón Alvarenga Saludo de Argentina Éxito amigo Dice Bueno, saludos Cuarta Argentina Salí a bailar Felicidades por el triunfo Los hermanos argentinos Están festejando Pero nosotros estamos en La Cumbiamba Aquí está de San Marco Aliceto Molina Chamaquita, chamaquita, chamaquita Qué linda que tan delita Chamaquita, chamaquita, chamaquita Me fascina por bonita Chamaquita, chamaquita, chamaquita Qué linda que tan delita Chamaquita, chamaquita, chamaquita Me fascina por bonita Qué bonita, chamaquita Tú me gustas chaparrita Tus ojitos, tu boquita Y también tu cinturita Chamaquita, chamaquita, chamaquita Tú me gustas mamacita Chamaquita, chamaquita, chamaquita Qué cosita tan bonita Bueno, a ver, a ver, Iván Albinó está viendo, David Lureño Saludos, saludos a los amigos que están observando ahí David, saludos A ver, de San Juan se está moviendo, saludos a la gente de San Juan Barrio Valadero Chamaquita, 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 no me gustan mamacitas A la gente de Ita, saludos Chamaquita, que cosita tan bonita Chamaquita, chamaquita, chamaquita Qué linda, qué tan delita Chamaquita, chamaquita, chamaquita Que fascina por bonita Qué bonita, chamaquita Qué bonita, chamaquita Qué bonita, chamaquita Porque la piel es bonita Chamaquita, chamaquita, chamaquita No me gustan mamacitas Chamaquita, chamaquita, chamaquita Que cosita tan bonita Búsica, maestro Bueno, sigue el ritmo Las manos maestras de Víctor Hugo Chamaquita Presentando los éxitos Que casó, fulor realmente Sonido de Colombia Aquí está de vuelta Se necesita un cariño que ame más Se necesita un cariño que ame más Se necesita un amor que ame mejor Se necesita un cariño que ame más Se necesita un cariño que ame más que ame mejor Por la emoción Por la emoción Por la emoción Más se presenta aquí en mi pecho este pesar Pero me voy Y volveré Y volveré Y volveré Y lo más pronto Te quiero ver Sufriré mucho Mi amor por ti Cuando regrese Te diré así Amor Amor Por fin ya estoy aquí Amor Amor Por fin ya estoy aquí Bueno Pinaco Chaco Saludos Rodrigo Bueno Puerto Casado Saludos a la gente de Puerto Casado Puerto Guaraní también Guayemí Saludos Saludos Mucho cariño a toda la gente maravillosa Que están conectados a través del Facebook A través de YouTube también Música Maestro Música Maestro Los Tomasí En mi volcán Y los Tomasí Ese parrandero que suena Bueno estamos en la cumbiamba Estamos en Radio Show Radio Show Porque me retrochas mi amor Que yo andé tomando Si hace tiempo te lo apartí Me estoy acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás guardando Comida y cariño Y te encuentro Celosa y rabiando Cuando nos conocimos Me dije Que yo era la rante Y tú me contestaste Que eso no importa Yo así te quiero Y me gusta el boche El trago fuerte Me gusta el juego Y la serenata Andar de barra Con mis amigos Ver la sonrisa De una mulata Me gusta el boche Y el trago fuerte Cantar alegre Y serenata Y serenata Andar de barra Con mis amigos Bueno a los paraguayos Que están en Nueva York Saludos Están en conexión Hasta ahora Bueno saludos a Tony Toda la familia de Nueva York Lo mejor Manos mágicas Sigue los éxitos Asesino en las bandecas JLB y compañía Llega la pava ¿Cómo se viene la pava? En busca de su pavito En busca de su pavito ¿Cómo se viene la pava? En busca de su pavito Así se viene la mía Que está resentida Porque es un maldito Así se viene la mía Que está resentida Porque es un maldito Si la pava Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si el pavo ya no la quiere Porque la pava es celosa Si el pavo ya no la quiere Porque la pava es celosa ¿Cómo es el pavo contento? Quiere estar al viento Como mariposa ¿Cómo es el pavo contento? Quiere estar al viento Como mariposa Asesino en las bandecas El pavito se va a enamorar A los bailos Si esta es mi lichara Y sin sonora Bueno, Toni, Nina, Brice Saludos de parte de Mía y de Julio Jaumina Saludos a Julio Saludos a Julio Cuando tú me besas algo Se me va Se me va la fuerza de la voluntad Ay, cuando tú me besas algo Se me va Se me va la fuerza de la voluntad Me tiemblan las piernas Quedo sin razón Es inexplicable toda esta emoción Me da un cosquilleo y lo siento aquí Me da un cosquilleo y lo siento acá Ay, papi No beses así Tengo suficiente Tengo suficiente Ya, ay, basta Basta de una vez Mira, me voy a caer A mí Yo soy muy feliz Mira Besándote así, así A mí Yo soy muy feliz Mira Besándote así Ay, papi No beses así Tengo suficiente Ya, ay, basta Basta de una vez Mira Me voy a caer Me voy a caer Que nos pare Que nos pare la música Que nos pare la cerveza Que nos termine la cerveza Título 1 Título 1 Título 1 Título 1 Título 1 La inspiranza paraguaya La inspiranza paraguaya Soy rencorista Desde el momento En que vine al mundo Quisiera recordarte Pero el rencor No me lo permite No crees que yo Te voy a seguir Brindando tributos Acaso no recuerdas Las injusticias Que cometiste Hay un dicho popular Que es la verdad De la vida Y a cualquiera Se le dice Sí, señor Entre chanzas Y de veras El que pega Se le olvida Pero el golpeado Se acuerda El que pega Se le olvida Pero el golpeado Se acuerda El que pega Se le olvida Pero el golpeado Se acuerda Bueno, vamos a ver En vivo Estamos en vivo Y en directo Para vos Eso sí, eso sí Vamos Manos La maldad ¿Te acordás? Sí, sí Dale Me duele cuando pienso Que el destino Ha logrado separarnos Fuiste la heredera De mis sueños Y te tomaba Entre mis brazos Me engañaban tus amigas Me engañaban mis amigos Se vino la mala suerte Y se rompieron Nuestros lazos No tienes culpa de nada No tengo culpa tampoco Porque fueron las caluñas Que tú hablas de un lazo roto Tal vez Ya tú no me quieras Quizás me hayas olvidado Guardo tan bellos recuerdos De los momentos pasados Dulce dosa cabellera La cara y el nombre Que llevo grabado Música maestro Víctor Cozón Música maestro En las bandejas De futuro Soma Música maestro ¿Por qué lloras María Tulia? Dime por qué estás llorando ¿Por qué lloras María Tulia? Dime por qué estás llorando Dime si no tienes velas Ahora mismo te las compro Para que tú sigas bailando Dime si no tienes velas Ahora mismo te las compro Para que tú sigas bailando Y María Tulia La copia tuya Tuya 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 María Tulia Música maestro Víctor Cozón Víctor Cozón Bueno las son las de Barú María Tulia Recordando super clásicos ¿Eh? Vos bailate en el club Guaranito De tu sonido ¿Eh? De a poco ya Estamos despidiendo El show ¿Eh? De Radio Show Aprobado por tus oídos Un clavo saca otro clavo Manos mágicas ¿Se acuerdan? Ciento por ciento Cachaquita Cachaquita Un clavo saca otro clavo Si te vas ahora No vuelvas más Para cuando vuelvas ya no estaré Si te vas ahora No vuelvas más Para cuando vuelvas ya no estaré Otro amor La pena me curará Y así de fácil Te olvidaré Otro amor La pena me curará Y así de fácil Te olvidaré Un clavo saca otro clavo Oye bien lo que te digo Un clavo saca otro clavo Si tú me olvidas te olvido Un clavo saca otro clavo Óyeme bien mis consejos Un clavo saca otro clavo Si tú me dejas te dejo Para ti Con la tonora de Barú Hasta la mitad Música maestro En las mantecas Asesino en las mantecas Y un amor que tienes un día se va No lo llores nunca porque llorás Y un amor que tienes un día se va No lo llores nunca porque llorás En tu mente siempre, siempre estarás Y muy lentamente te va matando En tu mente siempre, siempre estarás Y muy lentamente se va a matar Un clavo saca otro clavo Oye bien lo que te digo Un clavo saca otro clavo Si tú me olvidas te olvido Un clavo saca otro clavo Óyeme bien mis consejos Un clavo saca otro clavo Si tú me dejas te dejo Música maestro Asesino en las mantecas Ven, 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 ven Abrázame, apiétame y sóbame la cadera Espera, espera Y dame una media vuelta Y mírame fijamente Y pídeme lo que quieras Quieras, quieras Por ejemplo un beso Sí, sí Por ejemplo un beso Sí, sí Por ejemplo un beso Estás tomándome en las cadera Y después Y después Pide lo que quieras 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 ¡Vale, yes! Eso sí, vamos, vamos, vamos todavía Radio Show La Esperanza Paraguaya La Esperanza Paraguaya Pero no quiero Mosquita muerta Lucio Arcaíne Con las notorarias, mita La mujer que no lo presta, no, no, no No sirve para la fiesta La mujer que no lo entira, no, no, no No sirve para la movida La mujer que no lo da No sirve para nada La mujer que no lo alquila Se te ha muerto la pila La mujer que no lo entrega Así se entrega La mujer que no lo suelta Por tanto el que está muerta ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La mujer que no lo presta ¿Qué será? La mujer que no lo alquila ¿Qué será? La mujer que no lo suelta ¿Qué será? A vestirlo, vinilos ¿Qué será? ¡Joderá! ¡Eeeeh! Víctor Rojo Sombra Música maestro El peluquín Con la sondora dinamita Yo te voy a regalar papis un peluquín Yo te voy a regalar papis un peluquín Para tapar tu cabeza y te veas de postín Para tapar tu cabeza y te veas de postín Que la tienes colora, que la tienes repela Que la tienes repela y que la tienes colora Repela y repela tu cabeza colora Y colora y colora tu cabeza repela Si yo fuera peluquera te arreglaran los bigotes Si yo fuera peluquera te arreglaran los bigotes Con mi larga cabellera te cubrirás al bogote Con mi larga cabellera te cubrirás al bogote Que lo tienes colorao, que lo tienes repelao Que lo tienes repelao, que lo tienes colorao Colorao, colorao, repelao, repelao Música maestro Juan Mágicas En el pueblo de Don Matías hay un toro borrachón Se toma un barril de ron En una sola servía Come carne, come pan Y hasta fuma cigarrillo También se pone a bailar Cuando tiene guayabillo Come carne, come pan Y hasta fuma cigarrillo También se pone a bailar Cuando tiene guayabillo Música Hay que darle cerveza Al toro Revuelta con medaza Al toro Al dolor de cabeza Al toro Como si fuera chanza Al toro Al toro Aparrazo Al toro Al toro Al toro Al toro Al toro Al toro ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Música Maestro. Esta es la historia, caballeros, que pasó por allá, en una gran ciudad. Música Maestro, en las bandejas. Julieta Zá. Julieta Zá, dame esa mano, Julieta Zá, dame esa mano. Yo conozco una muchacha que se llama Julieta, que tiene enamorado, pero yo no sé qué hacer. Julieta Zá, dame esa mano, Julieta Zá, dame esa mano. Pero un día en el camino la encontré en un autobús, y nos fuimos acercando y mi corazón partitó. Julieta Zá, dame esa mano, Julieta Zá, dame esa mano. Un par de viejitos que venían en ese viaje, la una lecha cantaleta y el otro bate que bate. Julieta Zá, dame esa mano, Julieta Zá, dame esa mano. Nos hicimos en un puesto de lo más posible atrás, para darle unos besitos en la boca nada más. Julieta Zá, dame esa mano, Julieta Zá, dame esa mano. Oye Alberto, ahí viene María Conchita, para que le cojas la boletica. Las manos maestras de Víctor Ocozaba. ¡Agua! Música maestro y las bandecas. Víctor Ocozaba. María Conchita me viene todos los días, con el cuento que le coja una boletica. El día que no se la cojo, ella se me empada con María Conchita. Soy tan de mala. María Conchita me viene todos los días, con el cuento que le coja una boletica. El día que no se la cojo, ella se me empada con María Conchita. Soy tan de mala. Se la cojo el lunes, se la cojo el martes, miércoles y nunca ganó nada. Se la cojo el lunes, se la cojo el martes, miércoles y nunca ganó nada. A la ruina me lleva María Conchita, con ese cuento de la boletica. Con ese cuento de la boletica, a la ruina me lleva María Conchita. Se la cojo el jueves, se la cojo el viernes, sábado y la última vera. Se la cojo el jueves, se la cojo el viernes, sábado y la última vera. Oye María Conchita. Bueno, opa mis cuates, opa, pera, tema Chiquini. 5,5,5, tengo la verdad. Santi, a usted dice que a P, para el aporte, tema Chiquini. A decirlo de cachaca, pero mi caso. Claro que sí, mi capelón. Bueno, seguimos avanzando, seguimos avanzando, señores. Música Maestro, en las badejas. Sí, sonudos, Chauvin, ¿eh? La cumbia de la medallita. El niño salió a la calle y se encontró una medallita. El niño salió a la calle y se encontró una medallita. Representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita. Y el niño se persigna y besa su medallita. Ya le presenta la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita. Y el niño se persigna y besa su medallita. Víctor Hugo Schomba. ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita. Y el niño salió a la calle y se encontró una medallita. Y el niño salió a la calle y se encontró una medallita. Y el niño salió a la calle y se encontró una medallita. Música Maestro. Chauvin, ponga un sauzán, porque ha llegado un sabor religioso. ¡Eso! ¡De película! Yo a ti te comparo como una antena parabólica, como una antena parabólica, cólica, 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 que se le meten las señales por toditos los canales, por toditos los canales, 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 canales. A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda. A ti te gustan las rumbas, el baile y las rumbas, las rumbas lumbas. A ti te gustan los excitantes y todo lo que está de grande. A ti te gustan los excitantes, las rumbas, las rumbas, las rumbas y el jazz. ¡La Parabólica, la 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 Parabólica. Esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Vamos, Santi. Algún día ya, eh. Pues estamos mezclando, recordando. A nivel de 22 platos, uno y platos, dos, papá Este a mí, este a mí, cómete, cómete Uno, dos, tres Música maestro, música maestro En las bandejas Víctor Hugo Soma Asesino en las bandejas Víctor Hugo Soma Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Oh, Morena ¿Cómo estás? Estamos en Cucurandia Música Qué lindo es tu cucú Tan bello tu cucú Redondito y cuadrecito Qué lindo es tu cucú Un saludo a Reynaldo Alcalá En Buenos Aires Bueno, él está en un show privado Y a la una de las madrugadas Se va en la sirenita Y en la disco que recorre en Constitución Saludo al gran profesional Dix Jockey del antaño Paraguayo Que está triunfando Que está triunfando como siempre Ahí en Buenos Aires A mi gran camarada Rey DJ Oye Claudia Por ti me voy a tomar un veneno Vengo Somos En Teirán San Paraguay Teirán San Paraguay Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar un veneno Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar un veneno Si me sigue molestando Yo te diré Que soy ajeno Si me sigue molestando Yo te diré Que soy ajeno La cachaca tiene un güey La cachaca tiene un güey La cachaca tiene un güey Que lo llama la esperanza La cachaca tiene un güey La cachaca tiene un güey La cachaca tiene un güey Que lo llama la esperanza Esa niña está buscando Y yo Pa' su garganta Esa niña está buscando Y yo Pa' su garganta Lorenzo González Saludos, 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 saludos Seguimos El chuponcito Te acuerdas de la sonora tropicana Tocamos Cacheque de los recuerdos La música colombiana El novio que yo tengo Cuando me da besitos Le pide que le pegue Un rico chuponcito Un rico chuponcito Me pide que le pegue Mi lindo noviecito Un saquito en mi casa Yo tengo un vecinito Que también se lo pasa Pidiendo un chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Se lo pasa pidiendo Mi pobre vecinito El chuponcito, chuponcito, chuponcito El chuponcito más sabor Si más riquito El chuponcito, chuponcito, chuponcito El chuponcito más sabor Si más riquito ¡Ay, ay, 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 ay! Bien, ¡oyen! Bueno, sigue la música Sigue el show Bueno, mástica Na, na. La sonora tropicana Enamórate de mí ¿Cómo sabes que tú me amas? ¿Cómo sabes que tú me sueñas? Si demuestras indiferencia Cuando estoy a tu lado Tú eres la mitad de mi vida Tú eres importante para mí Si tú bien sabes lo que siento Por ti Enamórate, enamórate Enamórate de mí Enamórate, enamórate Enamórate de mí Enamórate de mí Ya verás cuando seas mío Lo bello que es el amor Y sentirás como la magia Invadirá tu corazón ¿Por qué temes amarme? ¿Por qué temes enamorarte? Si tú bien sabes lo que siento Por ti Enamórate, enamórate Enamórate de mí Enamórate, enamórate Enamórate de mí ¡Sigue! Música maestro Manos mágicas Víctor Hugo Víctor Hugo Chabela baila la cumbia Con su ritmo tropical Y tiene mucha fama Y tiene mucha fama Esa chulita Por su gracia sin igual A ella le gusta la cumbia Baila con mucha emoción También le gusta el tequila Lo mismo contra el verbo A ella le gusta la cumbia Baila con mucha emoción También le gusta el tequila Lo mismo contra el verbo Música maestro En las badejas Música maestro Cuando vamos caminando De la mano Susurrando ¡Qué ternura! Y cuando nos abrazamos Nos besamos Nos amamos ¡Qué placer! Pero qué farra, ¿verdad? Como es tan hermoso Elegante Que le gusta la música tropical Original de Colombia Están de Parabiene Estamos en Radio Show Y ese chico, ese chico, ese chico Ese chico es mío Mío, 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 mío Ese chico es mío Mío, nada más Ese chico es mío Mío, 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 mío Ese chico es mío Mío, nada más Música Música Juro que tus besos No tienen sabor a miel Pero tienen algo Que me hacen enloquecer Juro que tus besos No me saben a manjar Pero tienen algo Que me ponen a temblar El misterio de tus besos Lo ignoro No sé cuál es Lo que sí sé Es que cuando me besan Siento una cosquillita Al de la cabeza a los pies El misterio de tus besos No lo puedo decir Son tan simples como el hielo Pero me hacen suspirar Música Préstame tu cachuchita Préstame tu cachuchita Me decía una negrita en la playa Que los rayitos del sol Van a quemar mis ojitos Que los rayitos del sol Van a quemar mis ojitos Si me das tu cachuchita Yo te regalo un besito Si me das tu cachuchita Yo te regalo un besito La cachuchita Música A bailar Con la sonora Tropicana Anoche en la fiesta La chula No bailo con nadie Lulita Fue que la ha engañado La chula Por eso está triste La chula Hace un año yo la vi Bailando contenta Que anoche la vi llorar Su alma se atormenta Música Anoche se vi bailando Con la hija de Juan Ramón Con la hija de Juan Ramón Que eso a mi me tiene triste Me has pagado con traición Que eso a mi me tiene triste Me has pagado con traición Te vi pegadito Te vi pegadito En aquel ritmo Con esa chamaca Te guardamos Te vi pegadito En aquel ritmo Con esa chamaca Te guardamos Música maestro Con el fracaso que tuve Creo que más nunca me vuelve a enamorar Me dejaste una onda herida Y esa traición Yo no puedo olvidar Y me la paso es tomando Y me la paso es bailando Y me la paso es tomando Y me la paso es rozando Pero es inútil Es imposible Si me emborracho Lo mismo me da Hay cantinero Te pon tequila Que es un recuerdo Yo quiero olvidar Mozo Silvame un tequila Mozo Traigo una cerveza A ver si de esta manera Este ingrato Sale de mi cabeza Mozo Silvame un tequila Mozo Traigo una cerveza A ver si de esta manera Este ingrato Sale de mi cabeza Mozo, mozo, mozo La sonora tropicana Este grupazo de Colombia Bueno Y andaya será Muchos saludos Mañana domingo reventamos Si señor El próximo sábado 3 de diciembre Me voy para el aniversario Aniversario feliz El lanzamiento del grupo Multiradio En la 87.9 de Yarigua Y cantidad de trabajo Gracias a Dios Bueno Muchas gracias por estar ahí todavía Gracias por que tina Gracias, gracias también para vos Ya está ya Me despido con esta canción Con sabor vallenato Yo te prometo Que te envío Ni una copa más Ni una copa más Te cantó mayor Una copa más Doña Guajama Y siempre viene Bueno Muchas gracias Les quiero mucho Romo y Samudio Estás viendo también Les gusta la cachaca Ya está ya Cualquier momento Regresamos por Facebook ¿Eh? Eso Porque estamos con todos ustedes Trabajando En Grupo Multiradio En 4 frecuencias 17.9 de Yarigua 104.1 de Paraguari 98.9 de Saldo De Guairá Y la 94.9 Tapucaí De lunes a viernes De 6 a 9 Por el grupo Multiradio El gran show de la mañana Y a la noche Hacemos también Fiesta con La Pachanga En la 101.7 Emboscada De lunes a viernes De 21 a 23 Estamos ahí Mil gracias Regresamos mañana Mañana podemos Fiesta a la tarde ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fíctor Hugo Chomo Tranqui más Tranqui más Fuerza 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 Fíctor Hugo Chomo Se despide Esta noche No entras a mi lecho Si otra vez Te presentas borracho Esta noche No entras a mi lecho Si otra vez Te presentas borracho Porque ya no soporto El aliento De cigarro Y de vino barato Porque ya no soporto El aliento De cigarro Y de vino barato Siempre vives Diciendo lo mismo Que la última vez Que vas a tomar Y que si lo haces Por el compromiso Que te da tu oficio Y yo acá Me quedo Intranquila Rogándole a Dios Que te vaya bien Pero tú Te cerco Con tus amigotes No dejas el vicio Mejor que te vayas Con tus amigos Que yo me quedo Sola con mis hijos Mejor que te vayas Con tus amigos Que yo me quedo Sola con mis hijos Pero negro Te dije que no llegaras Borracho otra vez Oye mamacita Yo te dije que ni una copa más Solo juega a mí Esa noche no llegues borracho Ya por última vez Te lo pido Esa noche no llegues borracho Ya por última vez Te lo pido Te compones O te lleva el diablo Te van a rechazar Sus hijos Te compones O te lleva el diablo Te van a rechazar Sus hijos Víctor Hugo Showman Radio Show Que te vives diciendo Aprobado por tus oídos Que vas a tomar Y que si lo haces Por el compromiso Que te da tu oficio Y yo acá Me quedo y tranquila Rogándole a Dios Que te vaya bien Pero tú De cerco Con tus amigotes No dejas el vicio Víctor Hugo Showman Mejor que te vayas Con tus amigos Que yo me quedo sola Con mis hijos Mejor que te vayas Con tus amigos Que yo me quedo sola Con mis hijos Y yo me quedo Gozando la rumba Constravar Bainé ¡Gracias!